¡MÚSICA! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡MESAMORA! Comenzó Soteldo la jugada, se junta con Ricardo Clark. Pelota para Gabriel Torres y aprovecha luego el rebote, luego... El intento allí de definición a tres dedos de Gabriel Torres a un costado. Aparece... Tomar el rebote... Compañón... Ahí lo ven... Y bate a un Luis Rojas que se había jugado el físico. ¡MÚSICA! 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 Tratando de garantizar a Víctora Dereza. Arranca Martínez, balón para claro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Desamora! Desgaste. Ya evidente del Deportivo La Guaira. Que en todo momento buscó la posibilidad del empate. Vean, Inmer González. Aparece César Martínez. El pase hacia atrás de primera. Estas definiciones se las hemos visto varias veces. A Ricardo Clark de primera. Para sentenciar el final del partido. Gran triunfo y victoria de Zamora en la Carolina. ¡Gol! 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 ¡Gracias!